Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Ya tengo listas dos bases que realicé con el acrílico Blanc de colección Natural y el acrílico Fessy de colección Humane. Voy a trabajar con este acrílico rosa, el acrílico Fessy. Voy a realizar una florecita en 3D. Voy a rehumedecer el área en donde voy a trabajar. Comenzaré colocando un pétalo. Lo voy a extender poco a poco hacia los laterales. Y lo que estoy tratando de realizar aquí es difuminar muy bien la parte que va hacia el centro de la flor. Pero también hay que enmarcar muy bien el contorno del pétalo. Aquí estoy aplanando bien y aquí estoy levantando y definiendo muy bien el contorno de mi pétalo. Voy a tomar otra perla. Esta la coloco pegada a cutícula y realizo la misma técnica. Presiono únicamente del lado que se dirige hacia el centro de la flor. Procurando difuminar por completo. Y repitiendo en dejar bien el escarroncito de lo que es el contorno de mi pétalo. Así voy a estar realizando lo mismo en todos los pétalos. Este siguiente pétalo le voy a dar movimiento, moviéndolo un poquito de posición. Y conforme me voy acercando al centro, voy a ir colocando o tomando perlas mucho más pequeñitas. Para que sea mucho menos complicado manipularlas. Estoy trabajando con pincel para 3D. Y apoyándome con mi meñique para tener mejor control de cada una de mis perlas. Voy a continuar así hasta llegar al centro de la florecita. Y con el pincel en punta la voy a picar en el centro. Y al perforarla la voy a presionar hacia los laterales. Voy a colocar otro mini pétalito aquí. Tomé otra perlita un poquito más grande. La coloco. Voy a presionar en el centro. Y voy a jalar hacia abajo, rotando un poquito el pincel. Para jalar solo con la punta de este. Voy a intentar no presionar demasiado en los laterales. Y con un empujador de cutícula voy a realizar textura. Lo sumerjo en el acrílico, en el polvo. Y así voy a evitar que se venga el acrílico que coloque en la uña. Para el diseño de la otra uña voy a realizar un muñito. Lo voy a hacer sobre uno de los papelitos de forma escultural. Voy a utilizar el lado encerado. Y voy a aplicar las perlitas de acrílico feci. Con el pincel para aplicación normal. Yo trabajo con el pincel número 8. Porque mi intención es tomar perlas mucho más grandes. Coloco la perlita. Le voy a dar la forma como de un rombo. Solo que las esquinitas no van a quedar tan picuditas. Sin más bien ovaladitas. Como una gotita al principio. Y después voy a jalar un poquito hacia abajo. Ya que cada uno de estos será la orejita del muñito que voy a realizar. Presiono. Procurando no dejar demasiado delgado el acrílico. Ya que pudiera quebrarse. Ahora del otro lado voy a completar. Con otra perlita. Voy a unir ligeramente con la anterior. Y realizo la misma técnica. Hay que unir y presionar. Y es importante. Que antes que seque el por completo el acrílico. Hay que levantarlo. Podemos apoyarnos del mismo pincel para realizar esto. O puedes utilizar una pincita o un palito de naranjo. Con lo que pueda hacerlo más fácil. Voy a unir cada una de las orillitas al centro. De la figura. Del otro lado voy a realizar lo mismo. Voy a presionar un poquito el centro para que se adhiera muy bien. Ahora para terminarle de dar forma. Voy a realizar lo que es el centro del muñito o el listón con el que se anuda. Tomando una perla mucho más pequeña. Formando un rectángulo. Presionando ligeramente. Lo voy a levantar. Lo voy a aplicar antes de que seque. Voy a adherir en el centro. Y voy a envolver el centro del muñito. Por la parte superior e inferior. Para darle el terminado. Ahora para adherirlo a la uña voy a utilizar resina. Esto para no generar más volumen. En la aplicación de este 3D. Con la pinzita lo voy a levantar. Lo voy a presionar muy bien para que pegue. Y para asegurarme. De que quede muy bien adherido. Y no exista la posibilidad de que se desprenda. En la parte de atrás. Del muñito. Por debajo de lo que son las orejitas. Voy a colocar acrílico cristal. El acrílico lo vamos a aplicar un poquito más húmedo de lo normal. Y procurando no salir del contorno del muñito. Únicamente por la parte inferior de las orejitas. Ya para terminar con un hilar negro. Voy a colocar unos espiralitos. Y unos puntitos. Para darle un toque divertido. Voy a esperar a que seque muy bien. Para continuar. Ya que secó. Colocaré una capita de active. En la zona de cutícula. Y para sellar voy a aplicar gel UV C-FINI. Procurando contornear. Lo que es el 3D. Tanto en la flor como en el muñito. En la flor como en el muñito. Sobre la 2003. Lo que es el 3D. Todo en el muñito. Salgo. Gracias. Y metemos a curar a lámpara. Las invito a participar para ganarse una colección Nile Season. Solo replica este diseño y mándame tu foto por Facebook. Y realizaré un sorteo entre las participantes. Envío el premio a cualquier parte del mundo. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones de nuevos videos en el canal Nile Season para poder ganar. Les deseo mucha suerte para todos y a participar. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. Chao.